Saludos, yo soy Omega y hoy vamos a darle otra vez a la beta del Victory Road Vamos a darle durísimo a esta beta, os aviso, eh Va a ser increíble, así que nada Segundo vídeo y vamos a darle Vale, vamos a echar un partido contra campeones nacionales, vale Han cambiado cositas, he puesto a Xavier Foster de capitán porque me flipa No llevamos ni una jodida victoria todavía Así que nada, vamos a ver si conseguimos nuestra primera victoria en este segundo vídeo para la beta Mira, es increíble No he podido cambiar los dorsales porque no he visto como se hace, vale Porque me hablaría de cambiar los dorsales, no sé como se hace, tampoco es importante en la beta Me gustaría que en el juego final estuviese, pero ahora mismo me apela bastante, vale Este es, eh, este es nuestro equipo, vale He metido a Sean delantero también porque tiene técnica de tiro básicamente A Elliot por lo mismo, que tiene el puto triángulo letal y está rotísimo He ido metiendo a los jugadores que tienen más técnicas y tal, vale O sea que, bien, yo creo que se puede ganar Todavía no sé utilizar super tácticas, vale Tengo que aprender Pero bueno, darme un poco de tiempo, vale Vale, he visto que cada pase que das cheta a tu equipo O sea que vamos a dar bastantes pases Me tiro por aquí, tonto, que eres tonto, tontísimo Mira, por aquí Ahí está, pase, área Uy ¿Te imaginas que llega eso? Por ahí Ah, soy buenísimo ya en este mismo Augidito de lobo, primo Augidito de lobo, loquete Vale Vale, me la pelas No lo vamos a marcar Creo Pero le tocamos bastante los cojones a Sanca Que es lo importante, ¿no? Vale Balón para allá Llegas, Byron Nada, le robamos Nada La robada del año 4 Ahí está, área Combinamos, combinamos Tornado de fuego Más Ay, no tiene el cañón de meteoros No tenemos suficiente tensión Bueno, pues, tirito Tirito y a mamarla Mira, mira ¡Pum! Sancuk ni la huele, loquete No llegas, ¿no? Chópala, Sancuk Let's go Let's fucking go, cabrón Qué buena En verdad, los gráficos y tal Podrían ser mejores, ¿no? Pero es que, digo Hemos esperado tanto Me da pena los putos gráficos, loco Yo solo quería poder jugar ¡Qué paradón! Madre mía, Caleb Histórico Ay, me la paro Se la vuelve a parar Me la pelas Que me la pelas Qué hijo de puta Pilla Uy A Nathan, a Nathan Qué bien, Nathan Jack Shit Sigo sin pillar mucho el control De mover al personaje todavía Pero bueno Yo creo que se puede ganar este Por Dios Uf, triángulo letal, loco Esta es fuerte, ¿eh? Esta es fuerte Mano celestial Apagamos, ¿no? Por la cara Por la puta cara La verdad Por la putísima cara Pero bueno Vale, por la paca Por la paca Vale, vale Kampan Ahí está Qué bien Buen pasosito Pidimos Me regateo de aquí Vale Ahora por aquí Activamos el área Triángulo letal Me gusta el sistema de juego En el primer partido No lo veía mucho Porque la defensa Es bastante ortopédica Pero en primer partido El ataque Se ayuda muchísimo A apuntar con el joystick Pero cada vez Le estoy pillando más El tranchillo Y me gusta más Me gusta Me gusta el sistema No está mal Vale Vale, vamos empatados Hacemos cambios Es que estos no tienen técnica Ninguno, tío Entonces sacarles Es que no tenía Jude podría salir Que tiene espejismo de balón De hecho le vamos a sacar ¿Vale? Vamos a cambiarle por Byron Por ejemplo Y ya está Está morir Vamos para adelante Ay, hijo de tu puta madre Ahí está Me rompió No me gusta esto De De la visión rara Esta Pero me mola Porque no me permite Defender bien Porque yo ahí Igual se la podía haber quitado ¿Sabes? Ahí está Me la pelas Sí Illusion bar Vale, área Vale, ahora sí Área Tornadito de fuego Para acá Voy a chuparla Falla, tornado Falla, tornado Motherfucker Qué grande Dios lo que me voy a gozar Este juego Cuando salga Dios Es que Estoy jugando con él A ver El equipo que tengo Me mola Pero evidentemente No son los jugadores Con los que yo querría jugar O sea Hay jugadores que Me gustaría tener En el equipo Y no los tengo Cuando salga el juego Que estén los 4500 jugadores Es que me lo voy a meter Por el culo De una manera Que va a ser hasta ilegal Por toda la puta Escuadra ¡Pum! Ya lo tengo dominado Tres partidos Y me la pela Dominadísimo Vale, no va a ser Pero casi Vale Está muy guapo Está muy guapo Al principio parece muy lioso Porque como que tiene Muchas cosas Pero en verdad Es sencillo En cuanto le pillas Un poco el truco Fácil Fácil La verdad Te la robo Te tienes que ir para acá Evidentemente Si quieres llegar a portería Así que A mamarla Sprintamos ahí Balón a Kaller Vale Ahora sí Pásala ahí Triángulo letal Y hacemos el La combinación de tiros Está muy bien hecho Me gusta Porque antes En el otro juego de la cima Para hacer la combinación de tiros Tenían que estar delante Justo aquí Como puedes apuntar Hacia donde quieres que vaya Haces la combinación Y lo es Tirozas Tiro Es que mira esto Es que llega Y luego Pum Y ya no es Tiros que son combinables Tiros que no Todo es combinable Es la polla Y el puto trallón Que le metemos Pum Reventao Golazo 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 increíble Es golazo Es un golazo Timoqueo Que hijoputa Hostia Ha tirado desde su casa El Shao Vale Muro Muro Me va a marcar En serio No Vale Vale Se acabó Ganamos Vamos Primera victoria Gente Let's go Lo que me voy a gozar Este puto juego Es que va a tener un sentido Vale Suele nivel la peña Piedras de bonificación Espíritus Uy Nos han dado Espíritu de Sabir Eso sirve para Subirlo de nivel Vamos aquí A plantillita No Esto es la tienda Que todavía no puedo Comprar nada ¿Verdad? Plantillita del equipo Pimpá Lo hacemos rápido ¿Vale? Seymour Hillman ¿Puede subir de nivel? ¿O qué vaina? Seymour Hillman ¿Puede subir de nivel? ¿En serio? ¿Y esto que me da? Espíritu Efectivamente Puede subir de nivel El bueno de Seymour Vale No consigue rareza He conseguido Espíritu de Tezcat No tengo a Tezcat Me la apela Una barbaridad Espíritu Mark Sigue sin subir de nivel Evidentemente Xavier Tiene para subir también Espíritu Este Sintetizar Sigue sin subir de nivel Y vale No tenemos a nadie Más de los titulares Ni de los suplentes Vale Genial Todavía no he aprendido Ninguno Super técnica nueva Quiero ver Cómo se ve Cómo es visualmente Conseguir una técnica nueva Vale A estos campeones nacionales Ya les hemos ganado Vamos contra el All Stars Estoy Mira Es que me mola mazo Porque van cambiando Los jugadores que aparecen atrás O sea El Capi siempre sale Pero los que van saliendo atrás Van cogiendo los random del equipo Es la polla Tío Es la hostia Luego habrá que ver El modo historia Y tal Que sinceramente El modo historia Me suda la polla Un mes a Sanami Y me chupa Todos los cojones Es que me la pela Una absoluta barbaridad Yo lo que quiero Es que por este puto Túnel de vestuarios Salga el puto equipo Que yo quiero llevar Quiero O sea Llevo queriendo hacerme Años Con mis jugadores favoritos De Go Bueno de Go No va a haber muchos Mis jugadores favoritos De Ares Orión De la saga original Jugar con mi puto Dream Team Es lo que quiero Verlos salir por ese túnel De vestuarios Y gozar en el puto partido Como un cabrón Eso es lo que quiero A mi la historia De un mei Me la jugaré Me la disfrutaré Me lo que pueda Evidentemente Pero me la pela un poco La verdad Yo ahora mismo Lo que quiero es eso Jugar con mi puto Dream Team Vamos allá Pum pum Que pasecito Como cambiamos el juego Nah Buenísimo Lo que es Mira Ahora hacemos así Por aquí Por aquí Bola para acá Sprintamos No me la voy a sprintar Ay Me la quito Goldie Y ahora yo te la quito ¿Cómo? Me estafo Me estafo Me vuelve a estafar Vale Murete Murete Falla Tornido Paraba Jack Sos mamao Sos mamao Sos mamao Ah no Que es un pase Nos están engañando Hijo de putas Mano celestial Vale 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 Paramos Chin Chin Vale El pase Ahí está Ya Uff Que pase Aquí no te vas Que bien Como la robé Vale Grande Kale Por aquí Por ahí Aullidito Me lo vete Primo Si que es cierto Las animaciones Podían estar un poco Aprovechas Me lo ha parado Que hija de puta Que hija de puta Volvi No, no, no No, no No, no A veras Avanza, avanza, avanza Aria Triángulo letal Tanto pudo Tanto pudo tiempo Esperando Tío Es imposible Que me se guste O sea, está hecho De gente La verdad Está esto Bastante De gente Vale Esperamos Podía haber plantado Una mierda Inversa Que igual No lo habíamos Fumado Unas cosas Vamos a Vale Tomasela Ah, cabrón El muro Dos muros Está guapo A ver Que nos daría El loquete ¿Podemos parar algo? No La paramos O nos marca Nos va a marcar Nos va a marcar Nos marcó Nos marcó A ver Estos están más fuertes Que los otros Las cosas Como son Bonita mani Bonita mani Ay, me voy a esplintar 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 Esplinta, coño Aria Un pasecito Para allá Y cañón de medio rito Esco de tu puta madre Se que lo he dicho Se que lo he dicho Setenta veces Tío Pero es que estoy Flipando Estoy flipando fuerte Bueno, no hemos conseguido Empatar en el descanso Para ver Esto es perfectamente ganable Pero perfectísimamente ganable Solo nos van ganando de uno Así que no va a haber Mucho problema Lo que sirve de los cambios Tío, no termino de verle Yo demasiado la lógica En verdad Porque si no se te cansa El jugador ¿Por qué lo cambiarías? ¿Sabes lo que te digo? No sé Yo no le veo Demasiada lógica A los cambios Sí que Claro, es que No se gasta PT Entonces las técnicas Te van a dar igual O sea Mucho que con la vida Los cambios Y Tinazuma Los he hecho Por si le quedaba Super técnicas O no Entonces Ahora tienen Un poco menos de salto Entonces los cambios No son nada Supongo que Lo puedes hacer y ya O sea Juegas con los cambios Y listo Aunque quieras Ir variando de equipo Ya está Entiendo que no tienen más Sentido táctico No tienen mucho Aria Ay Ijo de puta Vale Perfecto Que bloqueo Jack Increíble Loco Eh A Gaby No funcionó Que bien Gaby Fallo Shit Falta Te lo acepto La verdad Igual empatamos Contra esta gente Están a más nivel Que yo También te digo Ahí está Por ahí Aria Esta fuera de la portería Esta fuera de la portería Esta fuera de la portería Loco Carro Si a tivo normal Las técnicas defensivas Sigo sin Villarlas Demasiado ¿Sabes? Hostia Villar Villar Movimental La paramos La paramos La paramos Habría que intentar Lo de las super tácticas Vamos a intentar Callarse Las pedras Ah Me la robó Hijo de tu puta madre ¿Qué nazan Llegas? No, pero estos dos Se están avasallando Bastante Estos cabrones Muro Muro No podemos parar De sobra De sobra De sobra No tanto Vamos a intentar Marcar Por favor No nos caramos El ronco Vale Eso es Área Vamos a apuntar Un compa Aullido de logo Y hacemos cadena de tiros Y tiene que ser Por lo menos Empatamos ¿Sabes? La cosa es No perder Me destaca Me metedoros Puto JP Creo que me la pela Igualmente Si, si, si Me la pela Me la pela No, no me la pela Que hijo de puta Puto JP Tío Puto JP Me ha jodido Putísimo JP Loco El limos Bueno, no pasa nada En veces se gana En veces se pierde La vida es así La vida es así Bueno Nos hemos perdido Pero hasta guarda Adquisición de habilidades Ojo Harley Ojo Harley 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 Mi pana Miguel ¿Qué has aprendido Loquete? Joder, que me ha dado hoy Con el loquete Tío Ni cuento caso Hacerme ¿Vale? Eh, plantilla de equipo ¿Qué has aprendido Harley? Amigo Desarrollo Harley Remate Tsunami Me sirve Hijo de tu puta madre O sea De defensa Pues sirve Poco En verdad Nadie más ha aprendido Nada ¿No? No, porque no ha habido Nadie más con eso Vale Lo vamos a dejar por aquí En el próximo partido Probamos a Harley Con el rematito Tsunami ¿Vale? Así que lo vamos a ir dejando Eh, sí que nada Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado A mí la verdad es que sí Eh, bueno Creo que me podéis ver Estoy gozando como un puto crío Eh, la beta Eh, no sé Me parece mágico Sinceramente Así que nada Espero que vosotros La estéis gozando Tanto como yo Suscribiros y tal Para ver que más mierda Voy subiendo Y para ir siguiendo Para seguir viendo Vídeos de la beta Porque voy a subir 750 vídeos de esta beta Hasta que salga el juego Entonces subiré 750 vídeos del juego Así que nada Eh, lo dicho Suscribiros Echáis un ojo a los vídeos Y nos vemos En el próximo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!